La Fundación Soria Activa de Caja Rural de Soria, junto con la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas, FOES, continúa informando a los empresarios sobre la implantación de la factura electrónica en sus negocios. En este caso, la Cámara de Comercio es quien ha colaborado con esta charla y ha presentado a los asistentes su sistema de facturación a través de medios telemáticos. Las dos diferencias fundamentales son que está firmada por un certificado reconocido por la EAT y que se transmite por medios telemáticos. Un sistema que será obligatorio ya a mediados de este año para las empresas que quieran realizar transacciones con las administraciones públicas y a principios de 2010 para el resto de negocios. Lo estamos llevando a cabo desde la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Soria, conjuntamente con la Fundación Soria Activa, porque va a ser un tema obligatorio a partir del año que viene para todas las empresas. Y aunque las empresas de más de 100 trabajadores y de un volumen de facturación muy elevado ya lo tienen obligatoriamente, pues va a afectar de manera, como digo, obligatoria a partir del año que viene a todas las empresas de España. Sin embargo, aparte de ser una imposición administrativa, la facturación electrónica será un beneficio para las empresas en varios aspectos. Lo que queremos es ponerlas a disposición de las empresas para que sean los primeros que las utilicen, que sobre todo porque, aparte de que sean útiles prácticas, sirve para mejorar la gestión de la empresa y los beneficios empresariales. Y en estos momentos todo lo que suponga incremento de beneficios o reducción de costes, yo creo que es positivo. La formación y la difusión de este sistema continuará durante los próximos meses de la mano de la Fundación Soria Activa y de FOES, con la organización de cursillos y jornadas informativas. Gracias. Gracias.